Carmen Araujo Veraún, coordinadora de la comisaría Bayova. ¿Cómo se siente? A ver, a ver que todos los chicos del señor policía están aquí. Me siento muy bien porque ya era momento de que salgamos a hacer una caminata por la no violencia, por el pandillaje y no a las drogas y sobre todo por el bullying porque se está dando que hablar en estos tiempos. Vemos acá a un montón de señoras que están acá apoyando, apoyando y de los demás también. Muchas gracias. Señor director, ¿su nombre? Eduardo Baca Cáceres, director de la institución creativa número 120 de Bayovar. ¿Con esto usted qué quiere promover con los chicos? Lo que nosotros queremos promover es que a toda la comunidad, a todo el distrito de San Juan de Lurigancho, que las drogas, el abuso social es una lacra social que hay que desterrar. ¡Las drogas, 10 o 20! 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 Buenos días, estamos aquí cerca ya a San Carlos. Vamos a entrevistar al compañero, ¿cómo se llama? Jesús. ¿De qué colegio es usted? Ramiro Priane. ¿Cómo te sientes tú con esta marcha? Emocionado. Emocionado. Díganme si alguien la vio, por qué camino se marchó, solo sé que desde que me besó, ya no duermo y no sé ni quién soy. ¡Las drogas, 10 o 20! ¡Las drogas, 10 o 20! ¡Las drogas, 10 o 20! ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Desde dónde están caminando? Desde el complejo. ¿Ya chicos, no quieren mandarnos saludos? ¡Saludos para Anderson! Para todo el colegio Nicolás Copérnico. Gracias por ver el video.